Hola, ¿quiénes de vosotros tenéis rosácea? Esa piel rojita, que está permanentemente rosa, que además es una piel, pues eso, sensible, molesta, que le salen granitos... Yo sé que muchos, ¿vale? Yo estoy entre ellos. Pues esta crema de Zoe Skin es para nosotros, para los que tenemos rosácea leve o rosácea potente, pero para los que tenemos rosácea y piel grasa, que no son todas las rosáceas las de piel grasa, porque hay muchas rosáceas que son pieles secas, pero muchas son pieles grasa, entonces esta es genial, porque te va a controlar esa rojez, te va a cerrar ese vasito y te va a dar un efecto mate sobre la piel, te va a quitar ese brillo. Se puede usar de día y de noche. Os animo a que lo probáis porque es la última novedad que trajo Zoe Skin a España el año pasado, o sea, es de las últimas novedades de rosácea. Así que contadme qué tal y nos vemos el próximo jueves.